Bueno gente, nuevamente acá estamos, segundo partido de la jornada, ganó Boca, ganó Boca 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio de Baperón, muy complicado, este equipo de Sarmiento, muy difícil de entrarle al equipo de Damonte, que es verdad, no gana mucho, pero tampoco pierde demasiado, es un equipo molesto Sarmiento, y Boca le terminó ganando bien, más allá de que pasó algún sobresalto. Pero termina Boca ya casi asegurando el campeonato, porque también acaba de perder gimnasia contra San Lorenzo, está a cuatro, o virtualmente cuatro puntos de ventaja sobre Racing, bueno cuatro puntos de ventaja, misma cantidad de partidos, sobre Racing y Atlético Tucumán, con nueve en juego para Boca, así que es muy difícil que a Boca se le escape este campeonato, y el gran mérito, más allá de Rossi, que va a ser la figura de este torneo, Boca lo encuentra en Los Pibes, porque hoy Langoni es la figura del partido, termina reaccionando muy, respondiendo muy bien Varela, hoy muy bien Medina, que a veces Medina, más o menos, Ibarra termina acertando con el equipo titular, no tanto así con los cambios, pero me parece que va a ser la gran medalla que se va a colgar Riquelme, que habló un montón de tiempo de los pibes, de que Boca le tiene que dar más lugar a sus pibes, que antes con Angelici a los pibes no le daban lugar, no pasaba, y Riquelme apostó por estos chicos, el consejo del fútbol, del mate y del asado, le dio fogueo, y ahora, y son la gran figura de Boca, porque en definitiva, te termina entrando después Morales, te termina entrando Vázquez, Boca tiene una fábrica de pibes, bueno, Aranda, que ha jugado varios partidos y anduvo bastante bien, son los pibes los que le terminan dando a Boca, este momento, este casi campeonato, respaldado por un Rossi, que ha sido determinante en varios de los partidos, y en este también participó, más allá de que para mí Boca ganó bien el partido, ¿por qué? En el partido en sí, Boca arrancó bien más enchufado, un gran pase de Romero, que es un jugador de ratitos, a veces enchufa, a veces no, pero cuando aparece, muestra jerarquía, le motiva un gran pase a Benedetto, él le pegó de volea, la tiró a las nubes, pero ya te daba la sensación de que Boca estaba despierto, estaba ligerito con Langoni, algunas cositas de Pallero también, llevando la pelota para adelante y metiendo algún que otro pase, alguna que otra buena intervención de Medina también, un remate de Varela que pasó cerca a la salida de un córner, aprovechando un poco también esa forma rara que tiene Sarmiento de Junín de defender siempre los córner, con dos hombres en los palos y casi sin salir del área, broquelándose adentro del área, pero bueno, estaba más despierto Boca, y así de una falta, así en mitad de cancha del Pata Castro, Romero jugó rápido, habilitó a Langoni que se fue mano a mano con Mesa, enganchó y Mesa lo volteó, un planchazo claro penal para Boca, y bueno, ahí fue Marcos Rojo que lo pateó espantoso, al medio, suave, medio abriendo el pie, se lo atajó Mesa con los pies, pasó la pelota por arriba del travesaño, y fue un minuto fatídico para Marcos Rojo porque en la jugada siguiente solo se le traba medio la rodilla, le hace como un giro la rodilla feo, se lesiona y pinta mal, pinta mal porque la rodilla hizo así, y el propio jugador se da cuenta también, Rojo enseguida hizo el gesto para que lo vengan a atender, así que bueno, veremos mañana el diagnóstico, qué pasa, pero me parece que se terminó acá el año para Marcos Rojo, tuvo que entrar Roncaglia, era fuerte la imagen así de Rojo llorado, desconsolado, cuando los compañeros le trataban de dar ánimos, pero bueno, Boca en una jugada desperdició la chance de ponerse en ventaja, y perdió a su capitán, no es capitán porque está suspendido por la capitanea, pero es el emblema de la defensa, el jugador de jerarquía, de ex de selección, de más trayectoria que hoy tiene Boca en su plantel. Mientras tanto a partir de ahí Sarmiento empezó a intentar atacar con Gondú, Boca ganaba muy fácil a mitad de cancha, recuperaba bien en bloque, estaba bien paradito el equipo de Ibarra, y esos buenos movimientos hacían que Sarmiento quedara muy estirado, y dejaba muchos huecos atrás, no estaba cómodo el equipo de Damonte en el partido, más allá de que Gondú tuvo una volea que le salió justo a donde estaba Rossi, un cabezazo de Rasmussen que también atajó Rossi, nada, ninguna atajada del otro mundo, es simplemente Rossi estando bien parado, pero de a poquito a partir de los 30-35 minutos Sarmiento se acomodó mejor, lo fue llevando un poquito a Boca a base de pelotazo, centro, pelota parada, pero lo fue llevando a Boca para atrás, que empezó a depender mucho de tirarle un pelotazo a Langoni, Sarmiento iba, pero Boca, que es lo importante también que tiene Boca, dentro de todo defendía bien, y defendía bien tampoco sin tener tanto nombre, porque si bien Advínculo y Fabra son dos buenos laterales, si vos me decís que la saga central de Boca es Roncaglia-Zambrano, bueno, te digo bueno, ok, pero Boca, la buena defensa y el buen laburo en defensa de Boca ha sido algo constante a lo largo de la temporada, hemos dicho, han jugado Weygan, Aranda, Figal, Sández, y dentro de todo Boca no tuvo algún partido en estos últimos 2-3 meses de tener quilombo defensivos, ninguno, y jugaron todos, así que hoy otra vez Boca demostró eso, no tenía ninguna clara Sarmiento, eran todas aproximaciones, pelotazos, algún que otro cabezazo, hasta por ahí el final que tuvo Licha López, un buen remate de afuera, que dio Rossi rebote y salió la pelota para el córner, y de ese córner Boca va a aprovechar esa jerarquía que por ahí tiene, contragolpe que recupera muy bien Medina, casi saliendo de su propia área, lo conduce más o menos, porque tampoco es que hubo un gran pase de Medina, pero Medina abrió bien para Benedetto, y ahí sí el pipa de Benedetto mostró su jerarquía, porque hizo como una pequeña pausa y metió el pase exacto para que Langoni entre y ponga el 1-0 para Boca, gol que Boca mereció en la primera media hora del primer tiempo, pero no en el final, en el mejor momento de Sarmiento, Boca mete el 1-0, que por ahí había merecido en el desarrollo del primer tiempo, me pareció mejor lo que había hecho Boca, pero no en el final, bueno, de hecho de perdición penal el equipo Zeneise, pero estaba bien dentro de todo el 1-0. El segundo tiempo del partido tuvo un poco de todo, primero tuvo Boca para liquidarlo, tuvo una clarísima Romero que tapó Mesa, tuvo un par de aproximaciones más con Langoni, alguna que otra jugadita también de Medina, pero Boca se fue quedando por ahí un tema físico, por todos los partidos juntos que vienen jugando, a partir de la salida de Langoni y de Benedetto, Boca casi que no atacó más y se fue quedando, no le entraron bien los cambios hoy a Ibarra, sí le salió muy bien el equipo titular, porque Langoni había estado medio con gripe, y no había podido entrenar y lo puso igual, si la jugó por Medina en vez de ponerlo a Ramírez, o a Paul Fernández, el equipo titular a Ibarra le funcionó, los cambios hoy no tanto, Sarmiento de hecho fue acechando con mucho centro, tuvo un cabezazo Torre que también entró, entró Toledo, Sarmiento cambió los 2-9, un remate Quiroga que tapó a Rossi con tranquilidad, el único cambio que por ahí más o menos le funcionó sobre el final, fue Paul Fernández, que no había entrado en los primeros minutos, pero sobre el final se hizo cargo de algunas pelotas, que le dieron aire a Boca, y empezó a administrar el juego en los últimos minutos, porque el partido se rompió completamente, con Sarmiento yendo a buscar el empate con todo, y Boca a partir de Paul Fernández, encontraba espacio y generaba situaciones de gol, de hecho le pone una buena pelota a Romero, que patea de afuera y tapa bien Mesa, después también Mesa le tapó un pelotón a Morales, al toro, al toro Morales, nadie que lo saca así, Boca saca así, uy aparece un pibe que funciona, ¿quién lo ubicaba? A Morales hace un mes, ¿quién lo ubicaba a Langoni hace 3 meses? Es el producto del laburo del consejo de asado, del asado, antes de que cuando lo matan, que los linchan en la vía pública, estos son todo el consejo, pero bueno, Sarmiento igualmente fue, fue, buscó hasta el último, hasta el último momento, tuvo una jugada infartante, el córner que lo va a buscar Mesa, le queda la pelota a Mesa, y el arquero de Boca le tapó una pelota muy buena, al arquero de Sarmiento, lo que hubiese sido un empate épico, para el conjunto de Jurín, con Mesa que era, para mí la figura de Sarmiento, y la figura del partido, porque tapó varias pelotas de gol, y atajó un penal, o sea, ¿qué más querías que hiciera Mesa? Que el gol del empate, no pudo ser, y un partido emotivo también para Boca, en Jurín, viste ahí Marco Rojo, desde afuera, arengando con la félula ahí en la rodilla, a ver, un desahogo importante para Boca, que logró pasar un partido muy difícil en Junín, Sarmiento realmente le hizo, le hizo mucha fuerza, pero ahora te da la sensación de que Boca, ha liquidado el campeonato, de que ya, es cuestión de tiempo, es cuestión de ver si sale campeón, en el bosque, o si sale campeón en la bombonera, porque no veo, ni a Atlético, ni a Racing, ganando los tres partidos, y tampoco veo a Boca, ni perdiendo con Newell's, ni perdiendo con Gimnasia, porque la campaña de Boca, de visitante, desde que Vázquez, hizo ese gol pegándole en medio, a la Pachamama, contra Defensa y Justicia, no paró de ganar, no paró de crecer, desde ese momento, Boca, sí, ahí sobre el final, Alanuz también le ganó sobre el final, pero Boca de visitante gana, y de local, también gana, el único partido que no ganó, fue contra Huracán, así que Boca, con esta recta final, muy buena, se está terminando, se está llevando este campeonato, y dentro de lo que fue este campeonato, te da la sensación, de que es con total justicia, y con muchos imponderables, que bueno, no vamos a empezar a detallar uno por uno ahora, eso por ahí, cuando se dé el campeonato de Boca, iremos con el análisis, de todo lo que fue este campeonato, y te pones a pensar un poco, y es una locura, lo que está logrando Boca, después de todo lo que le pasó, hace no muchos meses, hace tres o cuatro meses, no pasó demasiado, pero el fútbol, y el fútbol argentino, más que nada, es tan dinámico, es tan intenso, que bueno, hace que todas las cosas, que le pasaron a Boca, parece que hubiesen sido hace un montón, cuando fue a la vuelta de la esquina, como siempre digo, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, opinen, que les pareció el partido, si creen como yo, que ya prácticamente, es cuestión de tiempo, para ver cuándo Boca, dará la vuelta olímpica, como lo vieron a Sarmiento, me parece un buen laburo de Damonte, más allá de que la campaña, por ahí no es de lo mejor, Sarmiento, por momentos, te da, te da la pauta, de que le puede pelear a cualquiera, y por momentos, medio se distrae, pero bueno, los leo en los comentarios, debatimos, y como siempre, muchísimas gracias, y nos vemos, la próxima. ¡Gracias!